El Piso Sintético de las Canchas de Bochas Volvemos de la pausa y comenzamos nuestro segundo bloque y lo hacemos desde Calefú. El pasado viernes 19 de mayo quedó formalmente inaugurado el piso sintético de las canchas de bochas del Centro Recreativo Calefú. Dicha inauguración marca el inicio de una nueva etapa en la comunidad bochófila. Estuvimos presentes para brindarles a ustedes todo lo sucedido en la localidad de Calefú. En realidad cuando se juntó esta comisión y que dio todas las muestras de tener interés en hacer las cosas bien y poder lograr tener todo lo que hoy estamos disfrutando, comienza hace un año atrás, un año y meses atrás, cuando nos juntamos porque no tenían el gas natural, se había cortado en su momento por falta de pago y por otros temas. Y bueno, sabemos hoy que los números vuelan. Y bueno, en ese momento hicimos los planos nuevos del gas, hicimos una instalación nueva y pusimos en funcionamiento con nuevos calefactores, todo, a toda la cancha. Así que bueno, ese fue el primer puntapié para después generar todo lo que hoy estamos concluyendo. Después empezamos a trabajar hace aproximadamente un año atrás, a empezar a hablar. Bueno, un poco lo expresé anteriormente donde comenzamos con una cancha primero y después con el comentario de los bochófilos vecinos, donde en su momento habían hecho una sola cancha, en el transcurso de no mucho tiempo volvimos a hacer un nuevo presupuesto, les pedí un mes más o dos meses más, porque esto lo hemos hecho todo con recursos propios, así que con recursos del municipio. Y bueno, fuimos comprando materiales primero y guardamos algún dinero para cuando fuera la mano de obra que venía una empresa de Buenos Aires y ahí ese dinero sí había que ponerlo todo junto. Así que de esa manera logramos esto con mucho esfuerzo, pero también con la convicción de que estamos trabajando con muy buena gente en la nueva comisión de cancha de bocha y que seguramente vamos a seguir aportando cosas nuevas más adelante, como a lo mejor alguna tribuna portátil y algunas cositas más. Los discursos pronunciados resaltaron la importancia de este hito y la dedicación de todos aquellos que hicieron posible la construcción de esta magnífica cancha. Mucha felicidad porque en todos los cambios que se han hecho durante todos estos años desde el 88, en todas las inauguraciones estuve como presidente, no para mandarme la parte, pero bueno, es la realidad, así que muy contento por lo mismo. Hemos pasado por muchas cosas, desde empezar con una cancha de tierra, tierra negra que hacíamos, después bueno, experimentan en otro lado que había que hacer una de conchilla, hicimos de conchilla, después bueno, apareció el polisán, hicimos polisán y bueno, ya hace 8 o 10 años que empecé a jorobar con la sintética, que quería tener una sintética y la quería tener. Así que bueno, las características de estas, por ejemplo, son canchas que la bocha va de todos lados, se puede jugar con garganta, es una maravilla, es algo que, bueno, es como andar con un Mercedes 0 kilómetro, más o menos por hacer una comparación. El juego es bárbaro, una bocha cerquita lo podés ganar de arrime, cosa que entierra, o te la vuelca para un lado, te la manda para el otro, acá se pueden ganar los tantos. ¿Y las dimensiones? Las dimensiones son 4 por 24, no logra los 4, obviamente le falta muy poquitito, que son las máximas medidas que están permitidas. Esta inauguración marca el inicio de una nueva etapa en la comunidad bochófila. Se podía percibir la emoción de aquellos que estuvieron desde el comienzo y que hoy ven con mucho agrado el futuro que les depara. Bueno Héctor, un día muy especial para Caleufú, pero sobre todo para los bochófilos, vos, bochófilos de año, ¿no? De los primeros, de los que vinimos acá, digamos, empezamos las canchas. Bueno, contanos un poquito cómo te sentís siendo parte de todo esto desde año y vio llegar a un sueño como este que se haga realidad, ¿no? Es una barbaridad porque estas canchas son extraordinarias, muy lindas, la verdad que es una belleza estas canchas. Los felicitos a todos, ¿viste? No solamente han hecho una barbaridad lo que hicieron. Bien, 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 da gusto verlo en estas canchas. Otra cosa que te puedo decir es que estoy contento, estoy feliz. Se vivieron momentos de mucha emoción al recordar a una persona que fue sumamente relevante en la historia del lugar desde su comienzo. Se trata del flaco Feliciani. La verdad que muy contento, por un lado, por haber llegado al final de esta obra tan importante y que tanta falta nos hacía, pero por otro lado también la tristeza de que nuestro querido flaco no pueda estar en este momento compartiendo con todos nosotros la terminación de esto que nos costó tanto trabajo y tanto esfuerzo. Pero seguramente, como lo decía hoy en algún lugar, por ahí estará disfrutando junto con todos nosotros. Realmente costó mucho poder preparar algo, no sé si decirlo bien o mal, porque transcurrían emociones, tristezas, como lo hemos expresado en el micrófono. Por ahí algún chiste, por eso pedí disculpas, un chiste, porque con el flaco tantos chistes decíamos todos los días que me parece que era hacerle un honor a él que está allá arriba y que lo que quería era estar feliz acá dentro. Fue un día lleno de camaradería, competitividad y espíritu deportivo, donde la pasión por las bochas se hizo más fuerte que nunca. Me contaban, uno no está en el tema este muchas veces de dar algunas explicaciones muy finitas sobre el tema, pero bueno, me contaban que el piso es uno de los mejores, la empresa está muy destacada en eso y las medidas también son casi para las medidas que se necesitan para cualquier competencia de un torneo argentino y eso. Así que bueno, lo importante es que estamos preparados para recibir gente importante en el tema de Bocheof.